No me perdí, pensé que nunca más, me querían de respetar. No me perdí, es para que morir, y la rola del cielo amada, las estrellas son claras, para ti. Y es que siempre tú sin mí, me perderá la vida privada, y es que siempre tú es a mí, sobre todo lo demás, pronto por ti. Tú es a mí, me perderá la vida privada, y es para que morir, y la rola del cielo amada, y es para que morir, y la rola del cielo amada, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!